Cante conmigo Redentor Al Eterno Consolador Unidos todos a la paz Al Dios el Padre Celestial Al Hijo nuestro Redentor Al Eterno Consolador Unidos todos a la paz Al Eterno Consolador A Dios el Padre Celestial Al Hijo nuestro Redentor Al Eterno Consolador Unidos todos a la paz Alábales Alábales Al Eterno Consolador Al Eterno Consolador Al Eterno Consolador Al eternar con su amor Unidos todos a la paz Levanta tu voz y alabé Solo eres digno Solo eres digno Eres digno de adoración